La Medium del periódico 4. El escarabajo del general Marco Antonio. Capítulo 9. El secreto de la gran pirámide. Una comitiva formada por 10 Land Rover Evoque 4x4, de cristales espejados en negro y chofer en cada uno de esos, avanzaba por la carretera polvorienta en dirección a Guiza. A medida que superaban los kilómetros, las nubes de partículas de arena se hacían más y más densas, tanto que prácticamente ocultaban las pirámides. Un viento, insólito para esta época del año, era el responsable de que apenas se pudieran visualizar las magníficas construcciones de miles de años de antigüedad. Mejor, manifestó operaciones cuando Nathan, a su lado en el vehículo, se lo comentó. Movía la cabeza de izquierda a derecha para que el bebé no lo cogiese del mostacho. Pretendía distraerlo enfocándole la carita de manera que a través de la ventana contemplara el paisaje. Luego continuó diciendo, —Hemos conseguido que el gobierno egipcio la deje solo para nosotros. Por fortuna, el primer ministro británico se ha tomado muy en serio la advertencia y ha hablado con ellos. Daniel y Cleopatra son nuestras mejores agentes dentro del Secret Intelligence Service y haremos todo lo que esté en nuestras manos para traerlas de regreso. —Y todos nosotros, como es lógico, se lo agradecemos, Mr. Smith —replicó el periodista, dándole al hombre una palmada a la espalda. Luego, en dirección a una de las niñas que tenía entre los brazos, que hacía gorgoritos una y otra vez, añadió, —¿Verdad, pequeña Liz? —¡Papá! —exclamó esa, feliz de dar su opinión, mientras le apretaba la nariz con cariño. —¡Papá! —¿Has dicho papá? —chilló él, asombrado, abrazándola muy fuerte. —¡Papá! —chilló Daniel, mirándolo, en tanto se chupaba los deditos sobre las piernas de operaciones. —¡Papá! —papá! —manifestó Helen, imitando a sus hermanos. —No quería ser menos. —¡Muy bien, bebés! —exclamó Mr. Smith, como si fuese un abuelo orgulloso. Y luego comentó, —¡Sois muy, muy listos! —¡Estoy encantado, chiquitines! —volvió a decir Nat, mirándolos con amor. Y después dijo, —Aunque me temo que vuestro padre, cuando se entere, va a tener otro de sus ataques de celos. —Y es que espero que podamos dar con él pronto —susurró el jefe de operaciones, como si los niños pudiesen entenderlo. Al fin y al cabo, eran muy precoces, y en la misión anterior habían demostrado ser mágicos. A continuación manifestó, —Tampoco nosotros hemos encontrado a Willem Van de Waal. Sabemos que llegó a las chicas hasta perder su avión privado desde Melbourne. Así cogió un helicóptero hasta Shugelkav. Según parece, pretendía llegar a las cuevas antes que ellas, lo que nos hace pensar que su intención era espiarlas y ser testigo de sus actividades. —Conociendo a Will, seguro que está en lo cierto, Mr. Smith —expresó el otro hombre, frunciendo el seño, y dando golpecitos con la mano sobre la pierna. —No sé cómo se fueron Daniel y Cleo, pero sea como sea, él la siguió y ahora está varado así también. —Usted mantenga la calma, que hasta que el tema se solucione nosotros seguiremos apoyándolo en todo —lo tranquilizó Operaciones. Y él se lo agradecía de corazón, puesto que sin Will, Daniel y Cleopatra toda ayuda resultaba imprescindible. —Dígame, ¿están Anthony y Damo aquí? —continuó diciendo el jefe de la médium. —No, investigan por su lado y siguiendo numerosas pistas fantasmales —les explicó Nathan, ansioso. —Hasta ahora no saben nada, pero se reunirán a las seis con nosotros. Los pequeños cerraron los ojillos y se durmieron, como si estuvieran sincronizados. Rowell aprovechó para observar a las personas que, montadas en camellos, burros o sobre carretas tiradas por caballos, se lanzaban sin ninguna precaución, como moscas, por encima de los viandantes. Además, los vehículos de madera cargaban tanta gente encima que parecían a punto de desplomarse sobre el suelo. Los infortunados a los que asediaban daban saltos y se apartaban a toda prisa para ponerse a buen recaudo. Era un milagro que no mataran a unos cuantos a diario. El periodista pensó que, por fortuna, a medida que se aproximaban a la gran pirámide, el lugar de destino, el gentío se iba reduciendo de modo tal que, al arribar y aparcar al lado de la construcción, solo restaban los miembros del ejército egipcio que los protegía. —Muy bien, bajemos —lo invitó a operaciones, colocándose a Daniel sobre el hombro y abriendo la puerta de su lado. Rowell se acercó, cargando a las dos pequeñas, al coche del que en esos momentos Lady Helen defendía, ayudada por Christopher Kendrick. Llevaba una en cada brazo y bostezaban, abriendo los ojos azules iguales a los de la madre y el padre. —¡Muchas gracias, joven! —le dijo la anciana Cris. —Es un gusto estar rodeada de caballeros tan educados. —De nada. El placer es mío —manifestó a él y luego, en dirección al periodista, añadió. —Dame a una de las niñas, Nat. Hace demasiado calor. Es mejor que Lady Helen no se esfuerce. —Todavía queda un largo recorrido dentro de la pirámide y los pasadizos son demasiado estrechos. —Gracias, Cris, de nuevo. Me parece una excelente idea —estuvo de acuerdo la abuela de Daniel. —Sí, es lo mejor —repuso Nathan, entregándole a Liz, que daba pataditas de alegría y chisaba. En ese instante miró a Noah Stone, que bajaba del último Land Rover y caminaba hacia esos. El resto de hombres permanecería afuera, vigilando los alrededores, pero él entraría al interior de la construcción. Nadie imaginó que la gente también estaba preocupado. Sabía el interés que demostraba por su esposa y que en la misión anterior incluso se habían acostado. Sin embargo, tenían un matrimonio abierto y a él no lo veía como una amenaza. El único del que debía cuidarse era de Van de Waal, que se sentía siempre impulsado a secuestrar a Daniel y guardarla para sí bajo mil chaves. Aunque, para ser honesto, después de su muerte y resurrección se comportaba de una manera más abierta y menos recelosa. Quizás solo fuese en apariencia. Se le daba muy bien mentir y ocultar, tal como había descubierto Mr. Smith. Había desaparecido espiándola. —¿Entramos? —preguntó Operaciones mirándolos de forma alternativa. Y luego explicó. —Es mejor que los esperemos dentro. Entre tanto, Daniel, en el pasado, contemplaba con furia cómo ese enorme ejército se aproximaba hacia esos. Luego miró hacia el cielo. Las negras nubes comenzaban a formar los tubos que anticipaban tornados. Meditó que hablaba en serio cuando dijo que estaba dispuesta a lo que fuera para contactar, incluso a soltarlos si se seguían acercando. Por eso se concentró en la causa de su enfado. Un ejército primitivo intentaba entrometerse y ella anhelaba abrazar a los bebés, apoyar a Nathan y a su abuela, que lidiaban con todo en solitario, completar la misión que le habían encargado, volver a su vida normal. Ante el asombro de la muchacha, más de cinco embudos se posaron sobre la arena. Se dirigían hacia los hombres armados, quienes soltaron las lanzas. Así, en desbandada, dejaron de ser figuras rodeadas de elefantes, convirtiéndose en siluetas que se desparramaban por todos los puntos cardinales, como leche caída sobre un suelo porcelánico. —¡Tranquilízate, Dani! —exclamó Cleopatra, preocupada. —No puedes lanzarlos por el aire igual que simples hojas. —¡No voy a dejar que nos entorpezcan los planes! —la contradijo la chica, mientras veía con satisfacción cómo la tropa se dispersaba por la zona. —¡Para ya, por favor! ¿Podrías cambiar el futuro? —gritó, cogiéndola por el brazo y señalando un punto. —¡Estoy así! —¡Sí, para, Daniel! ¡Es Cleopatra! —le pidió Tuntancamón, ansioso. —¿Puedo reconocerla? —la medio un respiro hondo. Comprendió que el nuevo poder se alimentaba de todo lo negativo que existía en su corazón, así que permitió que su alma se llenara con los recuerdos de Damó. Todas sus enseñanzas le vinieron a la memoria, como una ráfaga de brisa calma y templada. —En el acto, los tornados se desintegraron y las nubes se fumaron. —Tenéis razón, la Cleo Antigua viene con ellos. Daniel pronunció estas palabras muy sorprendida. —Lo positivo es que ya nos hacemos una idea más exacta de en qué época estamos. —Dime, amiga, ¿recuerdas que nos hayamos encontrado así? Si esto sucedió en tu pasado, tendrías recuerdos. —Pues no —manifestó la reina, confusa. —Entonces no deberíamos decir algo que pueda alterar el futuro —le advirtió Daniel convencida. Y sintiéndose culpable, porque dejándose arrastrar por la ira, a punto había estado de arruinarlo todo. Y luego explicó. —Ya sabes, con el efecto mariposa no se puede jugar. No sabríamos a dónde puede conducir el más ligero cambio. —No sé, me gustaría decirme tantas cosas —repuso la reina, con emoción. —Alertarme, proteger más a mis hijos. —Pues yo puedo ver tu cuerpo actual y la apariencia de tu alma, que es igual a esa otra —intervino Tutankamón, señalando a Clopatra Antigua, que cada vez se encontraba más y más cerca. —Pero ella solo podrá ver a la nueva Cleo, una extraña. —Es cierto —murmuró la reina, dudando. —Y créeme que te entiendo, querida amiga, pero si alteramos el pasado, el futuro podría descontrolarse —le dijo la médium con suavidad. —Y luego se disculpó. —Sé que he estado a punto de fastidiarla, pero por favor no hagas tú lo mismo. —Tienes razón. Además vengo acompañada de un general romano —expresó esa curiosa, moviendo la cabeza afirmativamente y aclarando la visión. —¿El general Marco Antonio? —le preguntó la joven. —No, no es él —respondió esa, negando con la cabeza. —Lo que ninguna de las dos sabía era que, poco después de que Willen le confesara a la Clopatra Antigua toda la situación, un funcionario los interrumpió. —¿Podéis hablar? —lo autorizó esa, tirada sobre un triclinio, a pesar de la presencia de su invitado. —Un guardia ha venido a la carrera desde el base de los reyes para informarme que han violado una de las tumbas, la de Tutankamón. —Le informó en griego el idioma oficial dentro de la corte tolemaica mientras hacía una reverencia, y luego añadió, pero en circunstancias muy extrañas. —¿Muy extrañas? ¿Por qué? —le preguntó esa interesada. —Porque de lejos han visto a dos mujeres por la zona, vestidas con ropa rara. —Continuó volviendo a hacer una reverencia. —Además, han robado un bote cerca de allí. —También mujeres, aunque en esta ocasión iban con ropajes antiguos. —Creemos que se trata de las mismas, porque justo lo que falta en la tumba son vestimentas, joyas y otros objetos pequeños. —Hay guardias buscándolas, pero no tenemos noticias de que las hayan capturado. —¡Aleluya! ¡Soy vosotras! ¡Daniel y tú! —exclamó Willen, que cada vez se adaptaban mejor sus conocimientos teóricos de las lenguas a la práctica. —Y luego continuó diciendo, por favor, que no les hagan daño. Ella lo miró con incredulidad y luego ordenó, procurad dar con ellas y protegerlas. —Si las encontráis, las traéis aquí por la principal ruta del Nilo hasta Alejandría. Por mi lado iré con el ejército para custodiarlas. —Es importante que las tratéis como me trataríais a mí, ¿entendéis? Muy importante. —¡Itsa! Y el funcionario salió a las corridas para ejecutar todo lo que Cleopatra había decretado. —Bueno, Willen, partimos ahora mismo —le informó, mirándolo fijo. Se notaba que la relación entre ambos adquiría una nueva dimensión después de las novedades. —A continuación —dijo—, vos continuaréis siendo un general romano. Es difícil explicar vuestra situación aquí e identidad, así que seguiremos con el engaño. Dicho y hecho, fueron dando palos de ciego por la geografía de Egipto, hasta el momento en el que, desde la distancia y en la embarcación, pudieron contemplar las pirámides de Giza. Serían majestuosas, como si controlasen todo el territorio y permitieran o negase el acceso a los forasteros. —¿Qué os sucede? —le preguntó la reina. —Os noto raro. —Resulta curioso —expresó el verga con incertidumbre. Y luego dijo—, algo me atrae hacia sí. Sé que deberíamos continuar por el río hasta Tebas, pero siento la necesidad de bajar aquí e ir hasta las pirámides. —Como si mi corazón estuviera así. Es desconcertante. No tiene ninguna lógica. —Pues bajemos. No os preocupéis —manifestó ella sin titubear. Y luego dijo—, nos reuniremos con el ejército regular de Memphis. Así seremos más. —Hora más tarde, cabalgaban uno al lado del otro montados en potros de raza parecida a los árabes. Se notaba que era algún ancestro de esos. —¡Qué extraño! —murmuró Cleopatra, mirando hacia arriba. —¿Extraño? ¿Qué es extraño? —le preguntó él enseguida. —Estas nubes arriba de nuestras cabezas son inusuales —le comentó Esa, con mayor aprensión a medida que se arremolinaban más y más. Poco después, ambos se empapaban con una lluvia helada que los calaba hasta los huesos. —He visto antes algo así —explicó Willen aterrado, cuando los embudos empezaron a formar. —Pero no puede ser. —¿A qué os referís? —quiso saber Cleopatra enseguida. —Al enemigo más temible al que me haya enfrentado alguna vez. —Satanás. Expuso mientras estremecía por el pánico. Tenía la experiencia muy fresca. Y a continuación dijo —de ser él no sé qué podría pasar con todos nosotros. Es capaz de los más infames. Su especialidad es encontrar tus debilidades para torturarte. Cuando los tubos se posaron sobre la arena y se dirigieron hacia ellos, no tuvo ninguna duda de que ese engendro se encontraba así. El estruendo resultaba ensordecedor, similar al de misones de ogros auchando. —Frenético. Bajó del potro a toda prisa y le gritó a la reina, señalando una zona protegida por las rocas. —¡Cleopatra! ¡Salta del caballo! ¡Nos refugiaremos así! Al apreciar que la mujer vacilaba, la cogió por la cintura y la trajo hacia su cuerpo para protegerla, en tanto la arrastraba a un sitio seguro. Ella sintió que el deseo la recorría por entero, a pesar del peligro en el que se hallaban. Su ejército dudaba entre ir hacia ellos o salir corriendo. —¡Cuidaos como podáis! —les pidió, chichando, intentando que la escuchase el mayor número posible de soldados. —¡Corred! En ese instante ellos huyeron en todas las direcciones. Pero a medida que el viento arreciaba más y más, y poco faltaba para que los remolinos los engulleran, como si esfinge gigantes hubiesen cobrado vida, los tornados desaparecieron como por arte de magia, y todo volvió a la calma anterior. Tardaron media hora en reordenarse. Por fortuna nadie sufrió de adiós alguno. Además, era necesario que las partículas de arena descendieran y se depositasen sobre el suelo, ya que no se veía nada. Cuando el ambiente se despejó, Van de Wall gritó. —¡Ahí estáis! ¡Daniel y tú estáis allí! —y señaló hacia la gran pirámide. Cleopatra curiosa, vi una chica rubia y otra morena, de tez muy clara. —Te equivocas. Yo no estoy allí —expresó, confusa. —Ya te expliqué que ocupas el cuerpo de otra persona, el de la gente Alingrín —manifestó Willen, hablando con lentitud, y luego exclamó. —¡Vamos rápidos con ellas! Y saltaron sobre los potros, que se mantuvieron cerca de ellos durante el caos, y emprendieron los dos al galope por la tierra desértica, sorprendiendo al resto de hombres quienes, después del desconcierto inicial, lo siguieron al trote. Enseguida llegaron hasta las dos muchachas. Él saltó del equino en marcha y corrió hacia Daniel. Al llegar allí la cogió en brazos y dio vueltas con ella en el aire. —¡Mi amor! —exclamó, depositándola sobre la arena y apretándola con fuerza. La cara de la chica se apoyó en su pecho. A continuación él exclamó. —¡No sabes el miedo que he pasado al no encontrarte! Mientras tanto, la clopatra antigua se acercó a la moderna y le preguntó a Bocajarro. —¿Tú eres yo? Cleola alguna carcajada antes de decir. —Sí, pero bastante más joven y en otro cuerpo, y también más vieja y sabia. —¡Daniel me va a matar porque se supone que no debe saberlo! Y cuando comprobó que su otro yo se comía con los ojos al hombre, mientras miraba a su amiga con desagrado, agregó. —¡Puaj! ¡Por favor! ¡Deja de babear por Willen! —¡Si naufragáramos en una isla desierta y fuese el último hombre sobre la tierra, jamás se me ocurriría acostarme con él! —¡No me decepciones, chica! ¿Sabes? Estoy muy enamorada de Chris, mi marido. Pasarán miles de años, pero al final darás con él. La espera valdrá la pena.